Hola a todos, yo soy Rina y hoy os traigo el segundo tutorial sobre pelo, en concreto hoy veremos cómo colorearlo. Si necesitáis consejos sobre cómo dibujar el pelo os recomiendo que os paséis por el vídeo anterior, el cual os dejaré el link aquí en una tarjetita en la esquina superior derecha y también en la cajita de la descripción. Como siempre os recuerdo que todo lo que os cuente aquí no son reglas que haya que seguir al pie de la letra, son solo consejos o métodos que a mí me funcionan, así que no tengáis miedo de experimentar más allá de lo que yo os cuente aquí hoy. Y sin más preámbulos, ¡empecemos! Bueno, bueno, tenemos una nueva conejilla de indias, aunque esta ya viene con su pelito preparado esta vez. Me recuerda a alguien y no sé a quién. El pelo se puede colorear de 300.000 maneras diferentes. Yo intentaré explicaros unas pocas para que tengáis con que ir experimentando. Manera simple, o manera kawaii, o minimalista, o como queráis llamarlo. Sería, pues, como ya dice el nombre, simple. Cogemos cualquier herramienta que más nos guste y hacemos unas pocas partes con sombra. Este estilo puede quedar demasiado plano a veces, pero también aporta una sencillez muy agradable. En general, digamos que tanto las sombras como las luces tenderían a tener una forma redondeada, muy sencilla, sin apenas adornos. Manera detallada. Las sombras y luces tienden a hacer muchas líneas de pelo, a ser de un aspecto puntiagudo. Yo lo estoy haciendo muy a lo rápido para que captéis la idea. Espero que se entienda. Manera intermedia. Creo que este es más o menos mi estilo. Básicamente aprovecho lo bueno de ambos lados. A veces hago formas más detalladas y con más forma de pelito, y en otras lo dejo más sencillo. Otras cosas importantes. Evitar, por favor, hacer el brillo en blanco. Esto le quita mucha gracia a la imagen y puede incluso hacer que el pelo parezca plasticoso, como irreal, como aspecto de peluca mala. Así que mi consejo es que lo evitéis siempre que podáis. En vez de blanco, utilizad otros colores, pastel, por ejemplo. Es interesante que el brillo sea del color complementario al de la base del pelo también. Pero puede ser simplemente un tono más claro que el de la base. Aquí podéis experimentar muchísimo. No os cortéis. A mí la verdad es que me gusta jugar a cambiarle el color. O sea, que en vez de ser, por ejemplo, así rosa, que es lo que tendemos a hacer todos al principio, pues ponérselo amarillo, ponérselo como verdoso o incluso azulado. Creo que le da mucho más juego a la imagen. Y también incluso podemos mezclar colores en el mismo brillo y hacer como un brillo arcoiris. Me he dado cuenta también de que dependiendo de lo alto que coloquemos los brillos, el dibujo queda de maneras diferentes. Entonces creo que la cosa está en encontrar un punto intermedio que no sea ni demasiado alto ni muy bajo. ¿Y cómo sabremos esto? Pues en el fondo depende totalmente de vuestro estilo y sentido estético. Así que practicad mucho y observad cómo lo hacen los artistas que más os gustan y de ahí poco a poco sacaréis vuestras propias conclusiones. Más cosas a tener en cuenta. La forma del brillo. Como os he dicho antes, hay muchísimas maneras de hacer pelo. Pues con el brillo es más de lo mismo. Pueden ser súper simples, en plan dos rayitas o un par de redondas y ya está. Podemos darles otras formas como cuadrados o triangulitos. Pueden ser también como los hago yo cuando hago Glossy Chibis. Una línea curva que puede ser más trémula o más decidida. Aquí tendríamos la trémula. Y si la hiciéramos más decidida, pues tipo así. Esto lo podemos adornar borrándole algunas líneas, así. O lo contrario, añadiendole hacia los bordes de los mechones. O incluso ambas cosas al mismo tiempo. Pueden ser en plan rayitas, pelitos... Pueden ser también como acostumbro a hacerlos yo, con una especie de forma de H o N o de rombo. No sé muy bien cómo describir las formas que yo hago. Pueden ser también como más cuadraditas. Esto lo podríamos hacer pintando un trozo muy grande de brillo. Y luego, por ejemplo, borrando con la herramienta de Watercolor. Podríamos seguir borrando trozos que no nos gusten. Añadir más líneas. Este efecto así, como emborronado, también queda muy chulo. A mí me gusta mucho. Otro truco para que no se os tuerza el brillo mientras lo hacéis. Que yo con esto tenía mucho problema cuando empecé a dibujar. Antes de poneros en serio a hacer el brillo, haced primero una idea básica de la curva o la posición que queréis que tenga. Luego le bajáis la opacidad a la capa y lo usáis como una guía para no perder el foco. Luego solo tenemos que quitar la otra capa y ya está. La dirección de la curva del brillo también es importante. Si la hacéis en una dirección u otra, puede cambiar la percepción de cómo está cayendo la luz sobre el personaje o del ángulo desde el que estamos viendo su cabeza. Por ejemplo, si vemos la cabeza desde arriba, la curva tendrá que ser como en forma de U. Y si vemos la cabeza desde abajo, la curva debería ser al revés para que encaje con la perspectiva. Porque si no, mirad lo que pasa. Bueno, aquí es que ni siquiera se puede poner bien si intentamos ponerla al revés. Aquí queda como rarísimo. Queda muy raro. Queda como que no se acaba de acoplar bien a la perspectiva y entonces no deja que nuestro ojo cree la imagen de profundidad que toca. Que igualmente es lo que os digo. Esto no son reglas que haya que seguir al pie de la letra. O sea que también podéis decidir pasaroslas por el forro. Si veis que debido a la iluminación que queréis representar tenéis que ir en contra de esto que os acabo de explicar, pues adelante. Pero si simplemente estáis haciendo unas luces muy normales, muy típica luz de estudio para iluminar bien al personaje, entonces creo que es mejor que sigáis estas indicaciones. Más consejos. Este es para evitar quedaros encallados cuando estáis pintando el pelo. Si por ejemplo no sabéis cómo empezar a colocar las sombras, entonces empezad poniendo los brillos. Y por lo contrario, si no sabéis cómo empezar a iluminar, pues empezad colocando sombras. Y recordad que no todo tiene que salir perfecto a la primera. Podéis hacer una pintada preliminar o así un poco guarra para decidir cómo poner las luces y sombras. Y a partir de ahí ir perfilándolo todo poco a poco. ¡Suscríbete al canal! Otra cosa que podemos hacer para darle más juego al dibujo es añadir pelitos sueltos encima del lineart. Puede ser un detallito interesante, sobre todo si queréis que el pelo parezca que tiene mucho vuelo, si es una escena con mucho viento, etc. Simplemente cogemos el color base y en una capa nueva encima del lineart empezamos a hacer pelos. Otra cosa que podemos hacer es iluminar el flequillo. Es algo que he visto que hacemos muchos artistas, así que os comparto el truco por aquí también. En las puntas del flequillo que están más pegadas a la cara podemos pasar un poco con el aerógrafo usando el tono de la piel. Así suavecito. De esta forma parece que el pelo se acopla mejor a lo que es la cara en general. Otro apunte que me gustaría haceros es ¡Jugad con los colores! No os encasilléis en sombrear siempre con un color más oscuro y con iluminar siempre con un color más claro. El mundo de los colores es increíble y nos ofrece una infinidad de posibilidades. En las sombras más oscuras podemos ponerle un tonillo gris, lila, azul, suave. Y en las puntas del pelo o en algunos puntos con sombra también podemos poner un poco de luz con un tono azulado, por ejemplo. También si estamos pintando un pelo muy claro como rubio platino, blanco y así los brillos los podemos hacer de un color ligeramente más oscuro que la base ya que blanco sería imposible porque no se apreciarían sobre un color tan claro. Y por último creo que el mejor consejo que os puedo dar es el que os remarco muchas veces. Si no tenéis claro cómo pintar pelo haced un estudio intensivo de cómo lo pintan vuestros artistas favoritos. Ahora ya conocéis conceptos clave que podéis tener en cuenta a la hora de estudiar y emular la técnica de vuestros ídolos tales como la altura a la que ponen los brillos o las sombras la forma que les dan el color que eligen para ellos así que venga a practicar mucho. Espero que el vídeo de hoy os sea útil y recordad que podéis ayudarme a sacar más tutoriales con un empujoncito a través de Patreon. Cualquier ayuda por pequeña que sea es gratamente bienvenida. Y nada más por hoy. Nos vemos en el siguiente vídeo gente. ¡Adiós a todos!